Hola estimados suscriptores, en este video compartiré con ustedes, prepara estos 4 poderosos remedios caseros para las uñas encarnadas o enterradas. ¿Qué es una uña encarnada o enterrada? Una uña encarnada o enterrada es cuando el borde de una uña se entierra en la piel del dedo. Este padecimiento es causa de dolor, enrojecimiento e inflamación alrededor de la uña. Cuando la uña del dedo se encarna, esta uña se dobla de manera que crece hacia abajo enterrándose en la piel. Esto por lo general ocurre en los bordes de la uña. El mayor riesgo que existe a causa de una uña enterrada es que en la herida causada por la uña al enterrarse a la carne permitirá la entrada a bacterias, lo que ocasionará infección en la herida, y eso desencadenará en mayores afecciones, caracterizadas por tener secreciones y un mal olor. Así que sea que la uña que se ha enterrado no cause dolor, o que el dedo dañado no muestre síntomas como hinchazón o enrojecimiento, es importante mantener cuidado el dedo para evitar posibles complicaciones. Remedios caseros para uñas enterradas o encarnadas. Necesitamos remedios caseros y naturales muy populares y conocidos para tratar esta afección. 1. Algodón. Uno de los remedios más recomendados para las uñas enterradas o encarnadas es el de poner algodón debajo de la uña afectada en caso de que la lesión producida por esta sea leve. Pon el dedo afectado en remojo en un cuenco con agua caliente y sal, manténlo en remojo durante unos 20 minutos y luego secar el pie con una toalla limpia. Repetir la acción tres veces al día. Luego una vez seco el pie, la uña se habrá ablandado un poco, aplicar un algodón debajo de la uña. Para ayudarte con ello puedes usar una pinza para las cejas. Tiene que estar desinfectada, para levantar la uña encarnada y así con cuidado y suavidad aplicar el algodón. Este algodón se debe cambiar cada vez que se haga un nuevo enjuague. En lugar de algodón también se puede usar hilo dental. Este remedio ayudará a que la uña crezca encima. Si esta uña encarnada o enterrada produce una lesión de gravedad, se inflama o se infecta, es importante acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado. 2. Aceite del árbol del té. Es aceite de árbol de té. Tiene propiedades antibióticas naturales, lo que lo hacen indicado para prevenir una infección. Aplicar unas gotas de este aceite en el dedo y uña afectado. 3. Ajo. El ajo tiene propiedades antisépticas naturales, lo que lo hacen un buen remedio para aliviar los síntomas. Con medio diente de ajo. Pelado y bien limpio. Refrígalo por la zona afectada. Otra forma es cortar y machacar un diente de ajo y ponerlo encima de la zona afectada y luego vendarlo con una venda. Dejar reposar durante unos 30 minutos para luego sacarlo. 4. Baños de pies. Hacer baños en los pies con una palangana con agua, sal gruesa y té de manzanilla. Ayuda a desinflamar, durante 20 minutos y luego sécalos con una toalla limpia. Ayudará en su cuidado y notarás mejoría. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!